Queremos saludar a todos los compañeros del Departamento de General Güemes, desearles un feliz día. Realmente el enfermero tiene una tarea loable, entonces realmente tenemos que estar orgullosos de la carrera o de la profesión que hemos elegido. Entonces, en nombre de la gerencia del hospital, de la conducción del programa de enfermería, en nombre de la licenciada Graciela Gaitán y todos los supervisores, desearles un feliz día y comentarles de que hoy no se ha realizado el acto, porque hoy el Ministerio decidió que el Hospital Joaquín Castellano sea la sede del lanzamiento de campaña y entonces todos los directivos de la zona sur se encuentran presentes acá en este momento. Entonces, no queríamos entorpecer todas las actividades que tienen ellos para llevar hoy día que seguramente se van a extender hasta horas 14. Entonces, por eso es la decisión de hacerlo el acto el día de mañana. Y después del acto, bueno, invitamos a todos los compañeros a un lunch que ofrece la gerencia del hospital para todos los compañeros que trabajan en el área operativa, centro de salud, puestos sanitarios de todo el departamento. ¿Cuál va a ser el acto? El acto a horas 10 y 30. Y seguramente a las horas 12 ya tenemos el lunch para todos los compañeros.